De acuerdo con el programa ENSOC, el nuevo novio de Ingrid Coronado es un hombre emprendedor, consultor de empresas y conferencista entre otras cosas, por lo que ha estado en varios países donde es contratado por su conocimiento en el desarrollo de empresas. Además se ha destacado por escribir algunos libros en relación con su trabajo. Pero eso no es todo, pues Germán Bricio ya se había dejado ver en el podcast que Ingrid Coronado tiene, pero como ella nunca dio señales de quién era su nuevo novio, ahora todo mundo quedó impactado al saber que el emprendedor ya convivía muy de cercas con la conductora mexicana. Otra de las cosas que ha venido causando revuelo sobre la nueva pareja es que los fans de Ingrid la ven muy feliz, pues la artista siempre ha tratado de ocultar su vida privada de los medios, pero ahora decidió dejarse ver junto a su galán en el cine en compañía de los hijos que tuvo con Fer del Solar. Cabe mencionar que Ingrid nunca quiso decir nada sobre su relación, pero solo decía que su nueva pareja no tenía que ver nada con el medio del espectáculo, por lo que solo se limitó a decir eso dejando a más de uno de sus fans con el pendiente.